Nosotros tenemos una gran preocupación junto con Región Sanitaria en tener el mayor alcance posible dentro de la población a la cual esta vacunación que va a ser dirigida está orientada. Que vuelvo, aprovecho a repetir, que es entre los 18 y 59 años con enfermedades que puedan llegar a tener alguna predisposición de riesgo y a todas las personas mayores de 60 años independientemente de la edad. Entonces, independientemente de la inscripción que se hace en la página, nosotros queremos dar ayuda a la gente que no pueda acceder a esa plataforma. Así que se habilitó en la escuela 1, que es donde se va a hacer la vacunación, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde va a haber una persona con una computadora como para ayudar a las personas a inscribirse a las que no tengan la ayuda en esa plataforma. No obstante, también hay un teléfono que, por supuesto, no me lo acuerdo ahora, pero que ya está publicado en los medios, que va a funcionar en el mismo horario para que la gente se pueda comunicar y poder tener el asesoramiento. O la inscripción, la ayuda a la inscripción, cosa de que todas las personas puedan acceder a la vacunación, que si todo sale como lo planeado, podría llegar a estar lanzándose a partir de la próxima semana en cualquier momento. Otra de las preguntas que nos hacen los televidentes tiene que ver con aquellos que, por ejemplo, se anotaron a través de la página de Vacunarte, Buenos Aires Vacunarte, si lo tienen que volver a hacer de manera presencial o ya están incluidos dentro del listado. No, esto es simplemente para la gente que no se pudo anotar. La gente que ya se pudo anotar les va a llegar un mail confirmándole el turno. A quien no les haya llegado un mail no tenga turno, entonces ahí sí va a poder consultar para ver si aparece en la turnera o se va a habilitar en algún momento, no al inicio, sino luego se va a hacer de lo que se llama una tensión espontánea, fuera de turno, pero a posterior del inicio, porque siempre la turnera va a estar llena y nosotros tenemos que evitar el aglomeramiento de gente, el distanciamiento, entonces tiene que estar bien programado y organizado. ¿Qué tiene que llevar la gente? ¿Qué le pedimos? Sobre todo el DNI. Con estos inconvenientes que hubo donde había gente que se vacunaba y era de paso y después faltaban dosis para la gente local, un requisito que nos exigen desde la autoridad sanitaria provincial es que la persona concurra con su DNI como para certificar el que es del distrito y las personas que tienen las patologías que se presenten con el certificado médico de su médico de cabecera diciendo que tiene esas patologías y el que no puede acceder a ese certificado deberá llenar una declaración jurada como para la certificación que encuadran dentro de la vacunación. Vos comentabas recién de que de no mediar inconvenientes, teniendo en cuenta que ya un avión salió hacia Rusia para buscar más dosis, vos decías que de no mediar inconvenientes la semana que viene, en teoría, se estaría comenzando, ya en el mes de febrero, se estaría comenzando la vacunación. Sí, esto es muy dinámico y por supuesto que no tenemos la certificación aún, pero sí, de acuerdo a lo que estaba planeado, era que dentro de las 600.000 dosis que vienen en este embarque, en este avión, estaba prevista la distribución a nuestro partido. Así que nosotros tenemos que estar preparados para eso, por eso estamos constantemente viendo y reviendo el protocolo, viendo y reviendo las funciones de la gente para poder dar una respuesta a lo que nosotros esperamos sea una concurrencia masiva de la población para poder vacunar y poder terminarlo lo antes posible. Así que sí, nosotros tenemos que estar preparados para que la semana que viene, si empieza la distribución a los partidos, no...